En el orden del día de este miércoles en la plenaria del Consejo de Barranca Bermeja se había fijado la elección de la mesa directiva de esa corporación edilicia para el periodo constitucional y legal de 2021. El propio presidente Alineo Villamizar Ruiz insistió hasta el último momento en que dicha elección sería en esta sesión. La elección de la mesa está en el orden del día, vamos a ver qué definen los honorables concejales en el transcurso del debate. ¿La reunión previa dicen que no lo van a hacer? No, la reunión previa es para definir planchas de la gente y se le preguntó quiénes querían aspirar a la presidencia y a los demás cargos de la mesa directiva. Enlace Noticias aprovechó para preguntarle al presidente Villamizar si estas elecciones de mesas directivas con tanta anticipación no dejaban un mal mensaje a la comunidad, a lo que respondió que era una facultad que tenía el Consejo y por ello se procedía de esa manera. No, la ley lo estipula, el reglamento lo establece, que la mesa directiva se puede elegir en cualquiera de los periodos de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Se especuló incluso que el presidente elegido sería Luis Manuel Toro, a pesar del fallo en su contra en primera instancia por pérdida de investidura por parte del Tribunal Administrativo de Santander, hecho que no confirmó el presidente actual. Sí, hay un nombre de 17 concejales, 14, perdón, porque hay tres que no podemos aspirar, de resto hay 14 concejales habilitados para ocupar el cargo de presidente y vicepresidente de la mesa directiva del 2021. Al final la elección fue aplazada para el día 27 de febrero a las 9 de la mañana. La excusa fue la necesidad de esperar que regrese a sesiones el concejal Leonardo González Campero, quien se encuentra fuera de la ciudad.